Es una cumbia no muy chida, pero bastante buena, nos dice Ya está bailando la pulita Esta cumbia buena, bañenla muchachos, esta cumbia buena, esta cumbia buena, la traje de una jueza Y no den barato, que prendan la vela y no den barato Como dicen, bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena Ya va a bailar la buena Y mi compadre quesito, eche de sabor Llegó el pelón La gente sonido a todos Mi callasazo Esta cumbia buena, bañenla muchachos Eche el pelón Eche el pelón Eche el pelón Bailemos la cumbia, bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena Y y a Eche el pelón Eche el pelón ¡Echo de sabor! ¡Echo de pincha bomba! ¿Cómo baila la bomba? ¿Cómo baila la bomba? ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Ahí está para la patota, juventud colombiana ¡Echo de sabor! ¡Echo de pincha bomba! ¡Echo de pincha bomba! ¡Echo de pincha bomba! ¡Y la familia Gutiérrez! Para Jesús Palmas Junior Próximo debut En la batalla chica Simplemente María ¡Ajá! Simplemente Luchito Simplemente Luchito ¡Esta cumbia buena! ¡Báilela muchacho! ¡Échale mi oído! ¡Echa de pincha bomba! ¡Échale mi oído! ¡Echo de pincha bomba! ¡Báilela muchacho! Que prendan la vela Y no den barato ¿Y si viene Baristo? Que prendan la vela Y si viene Baristo Y no den barato ¡Báilela muchacho! ¡Báilela muchacho! ¡Báilela muchacho! ¡Échale mi Javi! ¡Échale Javi! ¡Y prendan la vela! Porque si no la hay Baraso Y hechos puros difunto Se va Se va Que bonita se oye Esta cumbia buena Que bonita se oye Esta cumbia buena Si viene Calixto No le den barato Échale camello No le den barato ¡Camello! Bailemos la cumbia Y mi compadre Leo Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Y la abuela de Clapaca Y que tiene Chispita Don Lucho Perrucho ¿Cómo dice Chiquitín? Si necesita reggaetón Dale Así dice Gustavo Chiquitín hijo Si necesita reggaetón Dale El cabeza de Biblia Está presente La lectura según San Dimas Muévete a mi ritmo Sienta el magnetismo Tu cadera es la mía Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar Pues dale Señoras y señores Diciéndole que no es que viene con romanticismo